seguimos amigos con nuestra colección enseñándoles nuestra colección que todavía está bastante pequeña amigos todavía nos falta mucho 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 pero estos son los que están en su blister y con su cartón amigos los que son me ha costado encontrarlos pero aquí estamos amigos ahora les quería enseñar este vean amigos esto de los johnny lighting es este amigos de la patricks family bus vean qué carro más excelente amigos vean qué chula de carro es una camioneta una camioneta así como salía en la televisión amigos así como salía en la televisión es la camioneta esta y vean trae un pino o algo esto de aquí vean qué chulada de carro amigos en la play mantis y johnny lighting vean qué chulada de camioneta menos yo desde que la vieja dijeron esta no se queda no se queda aquí no la llevamos muy bonito vean por la por atrás amigos está su colector vean qué qué excelente amigos vean qué chulada está toda su información aquí atrás amigos no le encontramos la información a esta amigos pero por el cartón yo me imagino que es bastante bastante antiguo amigos porque todavía era cuando como le diré vean que esta colección que estaba aquí en este en este coleccionador amigos solo carros muy bellos de 1.64 amigos de 1.64 de 1.64 pero esos fueron en aquellos tiempos bueno no creo que tan 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 mucho tiempo amigos fue una serie que salió en los sesenta setentas amigos y yo creo que todavía la pasan en un canal retro de acá en los estados unidos excelentes 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 vehículos amigos muy bonitos y uno los miraba en la televisión y encontrarlos aquí es bastante bastante satisfactorio amigos vean este otro y viene en su blister y excelentes excelentes condiciones vean amigos el yellow submarine de los beatles el submarino amarillo de la canción de los beatles amigos ya está un poquito jodido de esta esquina vean se me apachó pero ahí está vean qué bonito amigos vean qué bonito el de los virus el submarino amarillo como está en las canciones por eso es que nosotros los hemos ido buscando amigos vean este es de 2015 amigos ese es de 2015 este este carrito muy bueno amigos muy excelente y muy muy bonitos los carritos estos amigos muy 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 bonitos para seguirles llevando cositas bonitas a ustedes en los videos amigos porque eso es lo que me interesa llevarles algo bueno no llevarles cualquier cosa y aquí hay otro que ustedes conocerán amigos otro que ustedes habrán visto en la televisión porque este fue en el tiempo de los de los chavos rucos amigos vean este vean este vean este carro amigos vean qué chula de carro amigos Starkey y Hodge muy bonito carro vean amigos de estos dos cuates de estos dos cuates que se tiraban por la ventana para entrar amigos se tiraban por la ventana para entrar a este carro porque los perseguía un un policía todo el tiempo porque estaba en el tiempo de de la prohibición del del licor amigos cuando el licor era se contrabandeaba mucho y los perseguía la policía de ese pueblo pero muy bonitas historias amigos y vean este otro carro es muy bonitos amigos espero que a ustedes les guste estos videos y los disfruten amigos porque a veces cuesta encontrar estos los carritos estos que le digan algo a uno como este vean amigos el carrito de los Kiss y este es el número 11 amigos porque solo hicieron 25 25 mil de estos los tirajes fueron muy muy pocos amigos por eso es que casi no hay porque ya todos están en las colecciones todos están en las colecciones amigos y es raro encontrarlos este es un Deutsch un Deutsch de la Chrysler vean que bonito amigos de 1998 salió ese juguetillo muy buenos amigos yo que quisiera enseñarles más muchos porque tengo muchos amigos tengo muchos carritos como esta vean amigos esta que está aquí vean que camionetilla más bonita amigos es una 86 Toyota vean que chula de camionetita amigos como les digo yo a mí me gustan mucho las van amigos mucho 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 las van vean esta es una una Toyota van de 1985 en ese tiempo ya estaban esas van amigos por eso es del 86 y este ese juguetillo salió en el 2021 amigos excelentes carritos porque como les diré amigos uno se emociona porque uno los vio en vivo amigos uno los vio en vivo y ahora los mira allá en juguetillos muy bonitos amigos como este miren este 1968 un Pontiac Firebird vean que carrazo amigos desde 2017 salieron esos juguetillos miren que carrazo y se le abre el capó donde va el motor vean amigos con sus llantas de goma este creo que si tiene llantas de goma si este tiene llantas de goma amigos que chulada de carro amigos de dos puertas vean un 68 Pontiac Firebird amigos muy bellos carros excelentes los carritos amigos y teníamos unos también en cajita vean estos es un Fireliner 500 del 57 vean amigos vean que chulada excelentes carritos amigos espero que les guste este video y comentenlo amigos comentenlo y y compartanlo para que otros vean también estos estos carritos tan tan hermosos amigos unos carritos tan hermosos que si les gustan los carros uno se entretiene con estos carritos amigos vean este vean que chula un barracuda de la Plymouth un 340 del 69 vean amigos vean esa cola amigos ese vidrio como va directo hasta la cola que carrazo vean amigos que vidrio de dos puertas excelentes carros verlos en vivo así tamaño natural sería un no sé amigos algo tan hermoso que que pasaría uno contemplando esos carros amigos espero que les guste este video y ya saben podremos seguir haciendo otros si a ustedes les gusta amigos pero necesito que me lo comenten si les gusta para seguir haciendo los demás como este vean este hot wheel me gustó por el cartón tan sencillo de enfrente vean amigos y por el carro que se mira bien bien macizo de dos puertas igual vean que chulada de carro amigos vean acá está toda la colección así con eso terminamos amigos esperamos que que les guste y comenten nos comenten nos amigos para seguirles haciendo más más videitos vean este por último el carro del juez amigos y trae su botón aquí arriba ve que ese botón es de metal por acá lo puede ver usted vea que chula de carros amigos es un chevrolet chevrolet impala que buenos carros amigos que buenos carros de la racing champion excelentes amigos así es que con esta nos despedimos y ya saben amigos donde estén los los juguetes ahí estamos nosotros amigos aunque sea para hacer estorbo ahí estaremos para llevarles estos buenos juguetes amigos estos carritos tan excelentes ahora ya estamos acá en la ciudad de nueva york amigos les estábamos haciendo unos videos desde north caroline y sur caroline y andábamos por allá amigos pero ya estamos acá presentes otra vez en la ciudad de nueva york exactamente en brooklyn amigos vean este amigos un amc de la greenlands x del 74 este carro también lo vi yo en vivo amigos en aquel tiempo no les gustaba la gente por la por la espalda tan plana que no tenía baúl pero eran buenos esos carritos amigos eran muy buenos vean amigos excelente los carritos y sus blister muy muy chulos así es amigos ya aquí terminamos mejor para no hacer tan largo el video y nos esperamos ver en la próxima amigos en la próxima ocasión y pongan sus comentarios que les pareció este video si quiere que hagamos más vayamos a otro lado comenten los amigos comenten nos comenten nos para ver que hacemos para seguir buscando lo bueno para ustedes amigos vean ese opel un opel cadet chulitos los carros amigos chulitos chulitos los carros así ok amigos nos seguimos viendo la próxima salud para todos y disfruten los amigos y salud y compartan amigos suscríbanse y comenten hasta la vista nos vemos en la próxima chulitos 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 chulitos